Cultura Fest 2012, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Venía a disfrutar de clases abiertas de lenguas, música y danzas tradicionales, poesía, comidas típicas e información sobre becas. 14 de septiembre desde las 18 horas, 15 de septiembre desde las 14, entrada libre, Magallanes y Uruguay. Cultura Fest, lenguas y culturas extranjeras en diálogo. Organiza el Centro de Lenguas Extranjeras.